El 3 de junio del 2018 se estrenó el primer capítulo de Succession, una serie que parecía contar la historia de unos chiquilines que querían ocupar a toda costa el lugar de su padre en la empresa, pero que poco a poco nos fue demostrando que en realidad trata de una familia destrozada, de hijos rotos queriendo conseguir el amor de su padre, del poder de los medios de comunicación y de un hombre que tiene un objetivo clarísimo desde que tenía 7 años. ¿Por qué Succession se convirtió en una de las mejores series de la historia? Según mi humildísima opinión, que como es mi video, le voy a tomar como la única opinión válida. Esto lo veremos a continuación. Por eso hoy entre los resumos y lo más. Succession Succession nos cuenta la historia de Logan Roy, fundador y CEO del conglomerado de medios Weister Royco, el conglomerado de medios más conglomerado y más de medios del mundo. ¿Y cómo logró eso? Conociendo el negocio, siendo una bestia, teniendo siempre el objetivo de ganar, y sabiendo que la guita es lo más importante. Ah, y también teniendo la misma respuesta para todo. Y si quieren saber cuánto fuck off dice Logan y cuánto fuck off se dicen en toda la serie, hice un conteo que lo subió a mi Twitter y a mi Instagram. Así que si quieren verlo, síganme en Twitter que tengo Twitter y en Instagram que tengo Instagram. Y ya que están ahí al pedo, peden una suscribida al canal, una me gusteada al video, una comentada, no les cuesta nada. Ah, sigo. Logan tiene todo a toda la guita, pero hay algo que el dinero no puede comprar, la salud. Ah, en realidad sí, se puede comprar salud. Pero Logan no puede, ya está para atrás y se pone a mear en el medio del living. Entonces es momento de darle sentido al título de la serie y buscar a un sucesor, alguien que ocupe el lugar de CEO de Weister Royco. Y los candidatos, obviamente, son los hijos de Logan, aunque Logan crea que son cuatro pelotudos. Pero a pesar de que crea que son cuatro pelotudos y que ninguno está capacitado para ocupar su lugar, siempre los quiere tener ahí, comiendo de la mano, siempre los quiere tener cerca, sabe que ellos nunca van a ocupar ese lugar, pero les hace creer que sí. Pero mal que bien, ellos durante toda la serie son los candidatos para ocupar la silla del CEO. Bueno, Connor no tanto, pero de él vamos a hablar después. Ellos quieren a todo costo ocupar la silla del CEO, aunque en realidad, como le dice Connor, lo que realmente quieren es amor y orgullo de su padre. Todo este amor y orgullo queda representado en la silla del CEO. Así que empiezo con el más grande de los que pueden ocupar la silla del CEO. Aparentemente Kendall es el más capacitado para hacer CEO por sus estudios. Tiene una germu, dos pibitos, un problema con la falopa, un vínculo particular con el agua y un vínculo particular con los balcones. Y destaco este momento del capítulo 4 de la temporada 2 donde empieza con Kendall en el balcón con ganas de cabecear el asfalto y termina con él viendo que le levantaron la baranda sacándole la única salida a su depresión. Como dije al principio, Kendall tiene un objetivo que le impuso a su padre cuando tenía 7 años. Desde los 7 años que Logan le llena la cabeza, le llena el marote con que va a ser CEO de la empresa. Y ese es el único objetivo de Kendall, es lo que lo motiva, lo que lo obnubila y lo que no lo deja hacer otra cosa. Ya en el primer capítulo, después de que Logan se mea en el living, Kendall termina como CEO, de forma momentánea. Y él va así al trabajo. Incredísimo el que llevó a la cima. Pero eso solo pasa en su cabeza. Porque al toque el tipo este lo baja a la realidad. Logan se entera de esto e inmediatamente lo saca del puesto de CEO porque Kendall habrá estudiado mucho pero es medio pelotudo. Y se lo deja más en claro al final de la temporada 2. Y es importante decir que Kendall abandonó una reunión importante por ir al cumpleaños del padre. Y Logan lo caga pedos porque al contrario de los benvenuto, para él lo primero no es la familia, lo primero es la empresa. Y este orden de prioridades fue heredado por sus hijos que nunca pudieron formar vínculos sanos y encima ni siquiera se pueden quedar con la empresa. Pura pérdida. Kendall queda fuera de la silla del CEO. Y una persona normal podría decir, ya fue, tengo toda la guita, me voy a arrancar las pelotas al Caribe y después me pongo mi propio conglomerado de medios. Pero no. Él quiere ese conglomerado de medios porque quiere el amor de su padre. Entonces, como si esto fuese una serie convencional, que no lo es, podemos pensar que Logan es el héroe de la serie que tiene que proteger su empresa del malvado Kendall que quiere conquistarla. Porque Logan deja muy en claro que es su empresa. Y que es su plata. Pero también podemos pensar que Logan es el villano a vencer, el monstruo que destruye todo, capaz de asesinar a sus propios hijos. Y Kendall, nuestro héroe que quiere derrotarlo y que constantemente va a elucubrar planes para vencerlo. Y su primer plan para derrocar al villano les proporró una votación para sacar al viejo del puesto, argumentando que ya está medio turuleco. O sea, tuvo un derrame cerebral, se sigue meando en cualquier lado, vuelca al café y le pega al nieto. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué diablos estás haciendo? Kendall logra convencer a varios miembros de la junta para que voten a favor del derrocamiento de Logan. Y casi, casi, casi que lo logran, pero justo ese día no puede ir a la oficina en helicóptero. Entonces tiene que ir corriendo y va corriendo, 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 mientras que los otros votan. Y los miembros votan, votan y votan y Kendall no llega. Y es en este momento, en el capítulo 6 de la temporada 1, que Succession demuestra toda su maestría. ¿Qué haciendo que una votación de 12 viejos en trajes sentados alrededor de una mesa tenga la misma acción, la misma adrenalina y el mismo suspenso que cualquier batalla medieval? Lamentablemente, por no llegar a la votación, Kendall pierde. ¿Qué otros planes elaborará Kendall para derrotar a su padre? Lo veremos en el futuro porque ahora hay que hablar de la hija de Logan. Sheevon es la hija mujer y así que siempre supo que nunca iba a ocupar la silla de cero, que pertenece a este mundo de hombres machistas. Así que hizo su propia carrera como asesora política y se casó con Tom, un tipo medio común y corriente que no es millonario. Y no pertenece a ese mundo, pero es lo único que quiere. Su objetivo principal es pertenecer y que Sheev lo ame. Entonces, como si esto fuese una serie convencional, que no lo es, podemos pensar que estamos frente a una historia de amor entre Sheev y Tom. Y así como la relación se maneja entre el amor y la conveniencia, lo mismo va a hacer Tom, siendo leal a Sheev y a Logan al mismo tiempo y humillándose de las peores formas. Como cuando Logan hace que jueguen a que son jabalíes y se peleen por una salchicha. Spoilers, este juego lo gana Tom. Juan. Pero de las humillaciones de Tom vamos a hablar después porque estoy hablando de Sheevon. Como dije, Sheev nunca va a ocupar la silla del CEO, pero como también dije, Logan los quiere tener comiendo de la mano. Sheev es la que está más lejos porque trabaja de asesora de un senador medio zurdo que odia a Logan y Logan lo odia a él. Entonces, para sacarla de ahí, le propone ser la CEO, pero sin que le diga nada a nadie. ¿Estamos actualmente teniendo esta conversación? Sí, estamos actualmente teniendo esta conversación. Y como Sheev no se aguanta, cuenta todo en una escena con la gente de Pierce. Oh, por Dios de Dios, papá, dame que sea yo. ¿Es así? Eso es así. Para ese momento Logan quiere comprar Pierce, entonces los de Pierce piden a cambio que Sheev asuba como CEO públicamente. Logan se niega, demostrando que nunca le interesó que Sheev sea CEO. Lo único que quería era que esté cerca de él y lejos del zurdo ese. Creo que tenemos un problema. Solo tenés cuidado, ¿ok? Creo que me he maldado. Esta no es la primera vez que caigan a Sheev, ni va a ser la última. ¿Y qué pasa con el otro hijo? Hablemos de Roman. Roman es el hijo más chico y el que más sufrió. ¿Ok, así que lo hizo? Me usó a cerrar en un cago. Claro, en el cago grande, sí, en el lugar de tu madre, en la habitación de Shelton. Shelton, gracias, está tratando de gaslightarme. No, te gustó, te pediste de estar en ese cago. De grande se convirtió en un millonario sorete y su primer gran soreteada es hacerle esto a un nenito. Y no es un dato menor, decir que el que evita que el nenito se gane un palo verde es Tom. Así que ya en el primer capítulo Tom hizo que Logan se ahorre un millón de dólares. Roman también logra momentáneamente el puesto de CEO, pero no le va a durar mucho porque como le dice Kendall... Y la verdad que no, la verdad que no es. Porque ni bien consigue el puesto, se pajea en la ventana. Y después, otro día, lo ponen a coordinar un lanzamiento y la re caga. Y encima se hace el re boludo. Y cuando pudo realmente ocupar la silla del CEO, se muestra muy inseguro y Logan lo descarta. Y como si esto fuese una serie convencional, que no lo es, podemos pensar que estamos frente a una historia de amor entre Roman y Gary. Ella lo pone bajo su ala a Roma, ¿no? Y lo ayuda a que sea una persona seria, pero de a poco se va creando un vínculo donde Gary lo insulta y él se masturba. Pero esta historia termina cuando Roman le manda una foto de la Happy, pero se equivoca y se la manda al padre. Y acá se dice una de las mejores frases de la serie. En este momento pasa algo importante, que también define el rechazo que siente Logar por Jibón. Después del episodio de la foto de la Happy de Roman, Logan tiene que ir a negociar con Madson y pasa esto. O sea, el forro prefirió llevar al degenerado de su hijo que a la hija que está más capacitada, el verdadero padre de mierda. Pero bueno, el vínculo Roman-Gary se rompe para siempre, pero igual él queda atado a ellas, como vemos acá cuando aparece en el video y Roman se emociona. O acá cuando la ve y ahí es donde le agarra el ataque de pánico. ¿Y qué pasa con el otro hijo? ¿Qué pasa con Connor? Él es el hijo mayor de Logan, pero es de otro matrimonio, así que nunca lo toma muy en serio y al principio parece no importarle, pero en el fondo le importa. Igual a Connor le chupa un huevo en la silla de CEO. Él es el único que disfruta la guita y hace la suya. Se mete en política. Se pone contento cuando lo vuelven meme. Se gasta la guita en boludeces. Da buenos consejos. Y hasta se compró una novia. Ella es la magnánima Willa, y así como Breaking Bad tiene su Better Console, Succession debería tener su spin-off con Willa, el mejor personaje secundario. Conor es el que más alejado está del asunto de la silla del CEO, y menos mal, porque una sola vez en toda la serie tiene poder y es un surete, que es cuando se tiene que encargar del homenaje del padre y se pone re violento. Y queda hablar de un familiar más, el primo Greg. Él es el sobrino nito de Logan y arranca siendo la mascota de uno de los parques de Waystar. Lo rajan por vomitar adentro del traje, entonces se va a rascar algún puesto de trabajo en la empresa del tío. Ahí conoce a Tom, y juntos protagonizan la verdadera historia de amor de la serie. Además Greg, le viene al pelo a Tom por el tema de los cruceros. ¿Qué es el tema de los cruceros? Te lo cuento más adelante porque ahora hay que responder la gran pregunta. ¿Cuál es el próximo plan de Kendall para derrotar a su padre? Así que hay que pasar a uno de los momentos claves de la serie, y claves para el desarrollo del personaje de Kendall. ¿Quieron que Logan le dijo a Kendall que no es un asesino? Bueno, no como Logan quisiera, pero es un asesino. Si hay algo que tiene de lindo successión es el vínculo de los personajes, porque la serie en la superficie trata de un grupo de personas que quiere ocupar un trono, pero en realidad trata de un vínculo familiar roto. Pueden estar enfrentados como competidores del trono, pero unidos como hermanos. Un gran momento familiar es cuando hacen terapia y Kendall cae el re fisura. Y mientras pasa eso, Logan la caga pedo a Jeff porque trabaja de algo que él no quiere. Y mientras pasa eso, Kendall la bardea sin querer a la magnánima Willa. Y Logan lo bardea a Tom. Y encima Connor se ofende porque Logan trabajó durante la reunión. Y después Logan lo quiere cagar a piñas a Kendall. Pero qué buena escena, viejo. La serie trata de una familia dueña de un conglomerado de medios, pero también podría ser dueña de un almacén. No importa, sería lo mismo, lo importante es cómo se aman y se desprecian al mismo tiempo, y cómo el objetivo principal es derrotar a Logan, pero no para derrotarlo, sino para demostrarle a él que lo pueden derrotar. Después de haber fracasado en su primer intento, Kendall prueba una cosa más. Prueba unirse con otra empresa para comprar Waystar y comprarlo a un precio tan alto que los accionistas no tengan otra opción que vender. Kendall casi 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 que lo logra, pero la suerte no está de su lado. Esa misma noche que le hace la oferta de compra al padre, que también es la misma noche de la boda de Jif, y que también es la misma noche donde Roman ve como explota el cohete, y que por suerte no hubo muertos. Esa misma noche, Kendall va con un mozo del casorio a buscar un poco de merluza y sin querer se la ponen y caen al lago. Kendall logra salir, pero el mozo no. Y el mozo muere. Kendall se va a la mierda, se cambia y se va a bailar con la familia como si nada, ¿eh? La cagada es que Logan se entera y le ofrece cubrir todo. Le ofrece cubrir todo a cambio de que suspenda la compra de Waystar. Y así Kendall vuelve a perder. ¿Qué otro plan elaborará Kendall para derrotar a su padre? Lo veremos en breve. La muerte del mozo es un hecho que va a atravesar la vida de Kendall por completo. Pero a su vez es lo que lo va a terminar uniendo con sus hermanos, porque cuando se los cuenta, protagonizan una de las mejores escenas de la serie. Y esto es lo que les digo de los vínculos de los personajes. Los hermanos están en las malas, en las buenas y en las peores. Pero bueno, ahora hay que hablar, ahora sí, de otro hecho importante y fundamental en la serie. El conglomerado de medio Westerloico, además de tener diarios y canales de televisión, tiene cruceros para que la gente vaya a pelotir un rato. Pero los empleados lo han usado para las cosas más turbias posibles que incluyen abuso sexual a mujeres. Cuando Tom asume el puesto de director de cruceros, el director anterior le cuenta todo. Y le dice, arreglate papito. Tom busca ayuda en Kendall, pero Kendall no quiere saber nada. Entonces solo consigue ayuda en Greg y lo manda a destruir todas las pruebas. Pero Greg tendrá cara de boludo, pero no es ningún boludo. Y se guarda las copias de todo. Cuestión que eventualmente lo de los cruceros salta y todo el mundo se entera. Entonces alguien se tiene que hacer cargo, alguien tiene que dar la cara y recibir un castigo. Acá viene lo que es para mí el mejor capítulo de la serie, el capítulo 10 de la temporada 2. La familia se va en un yate a resolver el asunto. ¿Quién de todos los personajes va a dar la cara y va a ir preso por el tema cruceros? Y este capítulo está lleno de momentazos, ¿eh? Como cuando van tirando opciones, o como cuando Roman defienda a Harry, o como cuando Jif no defiende a Tom, la charla de Tom y Jif en la playa. Jif pidiéndole a Logan que no sea Tom, Logan pidiéndole a Kendall que sea él, que sea a cargo, y la familia enterándose que va a ser Kendall. Kendall se va con Greg a dar la conferencia de prensa y a hacerse cargo del asunto de los cruceros. Y parecía que se iba a hacer cargo hasta que dice la palabra mágica. Y esto se festejó como un gol, porque a pesar de que la serie no tenga héroes, porque son todos una mierda, nosotros necesitamos seguir a un héroe y Kendall es nuestro héroe, el peor héroe del mundo, ¿eh? El que mata a un pibe y después se va a bailar con la familia como si nada. Pero Logan es peor, es el verdadero monstruo que encubrió todas las cosas turbias de los cruceros y fue capaz de mandar a su propio hijo a la cárcel con tal de zafar y que hubiese sido capaz de entregar a cualquier miembro de su familia. Y peor aún, en un momento cree que Kendall lo quiere envenenar y por las dudas le hace probar la comida a su propio nieto. A su propio nieto, ¿se puede ser peor? Como todo en la vida real, el asunto del abuso sexual queda en la nada y los malos no pagan sus crímenes. Kendall una vez más pierde y lo único que logra es que lo rajen de la empresa y que Logan lo bloquee. ¿Qué otros planes elaborará Kendall para derrotar a su padre? Lo veremos a continuación porque empieza... Kendall está derrotadísimo. Intenta empezar su propio negocio pero nadie lo toma en serio. Encima la pasa como lorto en sus cumpleaños. En ese cumpleaños aparece por primera vez Mattson, el dueño de otro conglomerado de medios. Logan quiere fusionarse con esa empresa pero después cambia de opinión y directamente quiere vender Waystar a Mattson. Roman y Sheep no quieren, entonces se unen a Kendall para impedirlo porque cuando Logan se divorció de la madre de los chiquitos ella pidió que los videos tuvieran voz y voto a la hora de vender la empresa. Entonces los chiquis van casi en pelotas, ¿eh? Con el viejo creyendo que le ganaron, pero, pero, pero... Your mother and I have been reviewing the terms of the divorce agreement. Mom, you fucked us. And we've agreed that the arrangements were a little antiquated. Oh, fuck, mom, he got to you. Oh, seriously, mom, already? The fuck, dude? I can't get into it, all right. I mean, I think everything will be fine. Reptandons dealing with it all. Mom, you just slit our throats. Logan es un pésimo padre, pero la madre no se queda atrás. No tiene muchas apariciones, pero cada vez que aparece demuestra que es una mala madre. Como por ejemplo cuando le dice a Sheep que se arrepiente de tener hijos. Pero lo peor, lo peor, lo peor que hace la señora es cuando Kendall mata al mozo. Una noche Kendall, que está hecho mierda por toda la situación, quiere hablarlo con la madre. Ella no sabe que mató a un mozo, o capaz que sí. Pero pareciera que no sabe, pero intuye que acá le va a confesar una turbísima. Entonces le dice charlar al otro día. Y al otro día, Kendall se levanta y la madre se fue a la mierda. O sea, el hijo necesitaba hablar con ella y ella huyó, la peor madre. Y bueno, cuando los chiquis van con el padre confiados que pueden impedir la venta, se entran que la madre canceló la cláusula. Así que los cagó. Los chiquis pierden. Kendall pierde. Pero qué manera de perder a este tipo, viejo. ¿Y cómo se enteró Logan de este asunto? Bueno, Jig cometió el error de contarle a Tom que recordemos, pulula entre el amor y la conveniencia. Y después de que Jig le demuestra que tanto amor no hay, él se inclina por la conveniencia y le cuenta todo a Logan. Capítulo más tarde le da sus razones a Kendall. ¿Qué otros planes elaborar a Kendall para derrotar a su padre? Lo veremos en el futuro porque ahora los chiquis quedaron completamente afuera de Western, así que van a empezar su propia empresita de medios. Y acá la serie pega un volantazo peor que el que pegó Kendall cuando mató al mozo. En el capítulo 3 de la temporada 4, cuando nadie se lo esperaba, cuando nadie ni siquiera lo sospechaba. Logan Roy muere. Y por supuesto, la mejor reacción es la de Connor. Y así Logan muere. Y los chiquis se abrazan. Y lo peor de esto es que esta fue la última charla que tuvieron con su padre. Por el momento, la muerte de Logan los afecta, pero hasta ahí. Y hasta se toman el tiempo de hacer chiste con su padre. Generalmente acepto ser un eufemismo para pedofilo. Y nadie le sugirió que... Ahora lo importante es ocupar la silla del CEO. Frank y Card encuentran un documento, una especie de testamento no oficial, donde Logan deja unas instrucciones. Ahí aparece el nombre de Kendall como sucesor y aparece subrayado o tachado. Y esta es la gran duda que va a quedar para siempre. Pero el nombre de Kendall estaba tachado o subrayado. Y Baresto, no importa, porque en diferentes momentos Logan le dijo a los tres que podían ser los sucesores. Entonces se ponen de acuerdo para ocupar los tres la silla del CEO. Si, la cagan a Jif, la dejan afuera y ahí ella se da cuenta que sus hermanos nunca la van a dejar gobernar ni un poco. Ella tiene que hacer la suya para no quedar siempre a la sombra de estos dos. Roman y Kendall se coronan como ciegos, momentáneo por supuesto, para ir a negociar con Madson la compra de Weston. Ellos al principio quieren vender la empresa, pero después arrepienten y quieren boicotar la compra. Justo en ese momento, Connor le manda una foto del cadáver de Logan a Roman. Y acá se viene un tropiezo emocional de Roman. Parecía que habían cagado de la venta, parecía que les había salido bien la jugada, pero... Sí, Madson hace una oferta muy zarpada y no la pueden rechazar. La empresita se vende, pobre Kendall, viejo, cuando quiere ganar pierde, cuando quiere perder gana. ¡Qué tipo más boludo! A todo esto Jif, que se dio cuenta que con los hermanos no iban ni para atrás ni para adelante, se asoció en secreto con Madson después de que él le contara lo romántico que es con una de sus empleadas. Ella le va a facilitar la venta a cambio de que él la ponga deseo a ella. Todo parece marchar bien para allí, salvo por el pequeño Tashi que está embarazada. Por suerte, ha aprendido de su propia madre. A todo esto, hay que seguir laburando, eh. Kendall hace una magnífica presentación de un nuevo producto de Western y queda como un campeón, mientras que Roman raja a la directora de la productora de cine y la raja a la mismísima Jerry. Y acá se destruye una de las grandes historias de amor de Succession. Roman queda como un pelotudo mientras que su hermano quedó como un héroe. Otro tropiezo emocional para el chiquirín. Y como si todos estos quilomos no fuesen suficientes, hay elecciones. Los dos candidatos, uno medio zurdo y otro medio facho. Jif quiere que gane el medio zurdo porque ella sigue siendo un poco medio zurda. Roman quiere que gane el facho porque, bueno, él es un poco facho. Además, ese candidato le prometió cancelar el trata con Madson. Kendall está indeciso. A todo esto, Tom labura cuatro manos, eh. Y cada tanto se da un saque de enverca con Greg. Tom, ¿qué? ¿Estás pretendiendo? No, ¿estás pretendiendo hacer coke? Por un error en el conteo de votos, ellos tienen el poder de elegir cuál es el candidato ganador. Por dos votos contra uno, ganaría el zurdito. Pero hoy Kendall se entera de la traición de Jif y se pasa para el otro lado. Y gana el facho. Después de todo este estrés, podrían irse a dormir tranquilos. Pero no, viejo, no hay tiempo para dormir porque se viene el velorio de Logan. Acá reaparecen muchos personajes. Como por ejemplo las vidas de Logan, el hermano progre de Logan que tiene un momentazo. Y Colin, el seguridad de Logan, el único que derrama una lágrima por el viejo. Roman fue el elegido para dar el discurso oficial en el velorio. Y acá, después de varios tropiezos emocionales, se viene la caída a lo más profundo de la depresión. No hace falta que destaque la excelentísima actuación de Kieran Culkin. Ni voy a destacar que con este llanto quedó completamente descartado por ocupar la silla del CEO. Ni voy a destacar que después de esto se mete en una manifestación a que lo caguen a palos porque en el dolor es donde encuentra placer. Lo que voy a destacar es que esta solita, a pesar de ver a su hijo destrozado, no se levantó para dar un abrazo. ¿Se puede ser tan mala madre? ¿Fue más simpática con la última novia de Logan que con su propio hijo? Bah, cuestión que Kendall una vez más sale a solucionar el asunto. Dato de vital importancia, Tom no fue al velorio por quedarse laburando. El único que agarra la pala en esta serie. Logan estaría orgulloso. Y bueno, y así llegamos al capítulo final. Otra vez van a votar. Las opciones son venderle a Madson o no venderle a Madson. Roman y Kendall no quieren vender. Jeep sí quiere vender porque cree que Madson le va a dar la silla del CEO. Pero la verdad que no le va a dar un carajo. Madson le va a dar la silla del CEO al mismísimo Tom. El único que la una. Cuando Jeep se entera de esto, se pasa al bando de los chiquis. Y entre los tres se ponen de acuerdo para que Kendall se siente en la silla del CEO. Y Kendall por fin consigue ese lugar tan esperado. Y miren la felicidad de este tipo, por favor. Y los tres están felices y se divierten en la cocina de mamá. Y son felices y se van re contentos a la empresa y todo es felicidad. Hasta que Kendall pone las patas arriba del escritorio. Y encima Jeep se entera que el elegido de Madson es Tom. Y encima Greg por fin se hincha las pelotas y le unza un sopapo a Tom. Y encima Willa se queda con el departamento de Logan. Va a hacer su propia obra de teatro y se saca de encima a Connor porque él se va a vivir a Eslovenia. La verdadera ganadora de esta serie, la magnánima Willa. Llega el momento de la votación. Todo parecía estar a favor de los chiquis y vender no es una opción. ¿Sabes mi votación? No. Vota de cualquier manera. No. ¿El equipo puede, baby? Sí. No. Sí. ¿Chef? La votación queda en un empate. Todo queda en manos de Jeep. Parece que la empresa no se vende. Parece que Kendall por fin se sienta en la silla del CEO. Pero... Sí, Jeep se acuerda de todas las veces que la cagaron y se tira para atrás. Kendall le pide por favor que lo bote. Pero ella no quiere. No quiere ver el resto de su vida a su hermano sentado en la silla del CEO. Y después Kendall se caga palos con Roman. Jeep se va y Roman dice lo único sensato en toda la serie. Y así Kendall, una vez más, pierde. Y esta vez pierde para siempre. West y Royco, el conglomerado de medios más conglomerado y más de medios del mundo, queda en manos de Madson. Y quien se queda con la silla del CEO es el mismísimo Tom. Y la verdad, se lo remerecía, viejo. ¿Qué querés te diga? ¿Era él o Willa? ¡Felicitaciones! La cosa termina con Tom perdonando a Greg y teniéndolo ahí, comiéndolo de la mano. Con Jeep convirtiéndose en su propia madre y siendo la única de los tres que quedó con una pata dentro de la empresa. Con Roman por fin liberado del asunto familiar y listo para poner su propio programa de streaming tipo Luzu, donde va a contar cómo hacer para masturbarse en la ventana. Y con Kendall derrotado, derrotadísimo, mirando el agua con más ganas de tirarse que de volver a pelear por la silla de CEO. Y así, con este clima desolador y desesperanzado, termina de una vez y para siempre una de las mejores series de la historia de la televisión. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Tlingo all the ashes, oh, tlingo all the ashes, oh, the sweetest hours that I spent, what spent a month, the last resort. Pregale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah! Buenas noches. Buenas noches.